Vamos a enviarle por ahí de los temas, por ahí grabaciones Banda de la Reina ya en todas las plataformas digitales, por ahí se lo encargamos con mucho gusto de Marcelino Ortiz para Daniela Nájera y le enviamos con mucho gusto se llama Se Me Extravió, Se Me Extravió el Corazón, el Corazón por ahí le enviamos con mucho gusto grabaciones Banda de la Reina 2022 para ustedes con cariño algo rancherito bonito, lo enviamos, lo enviamos para ustedes A lo que sé compadre, seguí te le mandamos a la Gitanilla por ahí de los temas que están solicitando también Se me extravió el Corazón, se me extravió el Corazón, se me dice Se Me Extravió el Corazón, quien se le encuentre, trate el hombre La señal que yo les doy, el dos y mi tendón que eso lo deben saber Si tú no hayas, cuídalo bien que se te puede perder que se cuidaba y se va le gusta la libertad que te lo amen de verdad Es adicto a las pasiones que se nota de traiciones que te gritan solo mar Cuando encuentre a quien lo quiera, se apasiona y se enamora que ahí se queda sin pensar Así es mi corazón No debes de comprender Él se acorda y se va Con quien lo sepa querer No se te vaya a perder Si tú no hayas, cuídalo bien que se te va a perder que se puede perder que se puede perder Si tú no hayas, cuídalo bien Y si tú no hayas, cuídalo bien que se te va a perder Donde quiera te encuentres tú Siempre estás conmigo Yo te juro mi vida Que nunca te olvido Tú siempre estarás en mí Amor de mi vida Cuando debo quererte Cuando debo quererte Que todo perdono Seremos como esos Amantes que no se olvidaron Como esos amantes que Nunca se dejaron Nunca se dejaron Si el destino te lleva Allá donde no se vuelve jamás Con todo el respeto a Dios Te sigo queriendo Donde quiera te encuentres tú Siempre estás conmigo Siempre estás conmigo Y yo te juro mi vida Que nunca te olvido Tú siempre estarás en mí Amor de mi vida Amor de mi vida Amor de mi vida Cuando debo quererte De todo perdono Amor de mi vida Seremos como esos Amantes que no se olvidaron Como esos amantes que Nunca se dejaron Y el destino Y el destino te lleva Allá donde no se vuelve jamás Con todo el respeto a Dios Te sigo queriendo Te sigo queriendo Ay, se le damos grabaciones bandas La Reina Le desamos con mucho gusto con cariño por ahí Para toda esa gente bonita Que nos acompaña Continuamos, seguimos adelante Avanzamos, seguimos con la fiesta Seguimos con el ambiente Piconpa Borre